Con la intervención directa del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Ingeniero Luis Chiriboga, la crisis institucional que venía soportando Deportivo Quito, fue superada la tarde de este martes. Ha quedado claramente demostrado que la Federación Ecuatoriana de Fútbol no se oponía en ningún momento a este convenio con la SEC, todo lo contrario, da la bienvenida a la SEC como parte integral de Deportivo Quito en este convenio. Enrique Navas mientras tanto seguirá con todas las facultades para tomar decisiones, tanto administrativas como deportivas. Dar tranquilidad al Deportivo Quito y eso es lo que se trataba. Entonces SEC está contento, está feliz. Ustedes saben que cuando SEC quiso colaborar con Deportivo Quito era una convicción firme, de estar siempre al lado Deportivo Quito. Pasamos por momentos difíciles, pero ya estos momentos se han superado.